La fecha número uno del Super Rugby Américas se cerraba en el estadio Nicolau Alayón en San Paulo con el duelo entre Cobras, Brasil 15 y Pampas y rápidamente en el partido el equipo argentino llegaba a su primer try por intermedio de Iñaki Delguigonza Así es, un comienzo con dominio del equipo argentino esta buena jugada, el kick de Felipe de la Vega para la llegada de Joaquín de la Vega Mendía a marcar el segundo try y ya pasando al minuto 10 el equipo de Cobras que empezaba a tomar protagonismo del partido sobre todo con el Aniel Moyle, capitalizando algunas indisciplinas del equipo de Pampas y llegando en el minuto 23 a marcar el segundo try y poner el partido con mucha paridad en el resultado Try penal en primera instancia, try de su hooker Andy William más tarde, un penal de Juan Landó le daba la ventaja parcial a Pampas y esta acción iba a empezar a cambiar el trámite del partido el kick al fondo, Delgui que ponía la pelota adentro Ulloa que llegaba para apoyar y Adrio Gimelo que se barría e impactaba en el rostro al jugador argentino con su rodilla expulsado el jugador de Cobras esto lo iba a aprovechar Pampas a través del line, del mall y de la llegada de Ramiro Urovich para empezar a sacar distancias así es la imprudencia del tercero de la línea de Cobras que dejaba a su equipo con un hombre menos había sufrido alguna tarjeta amarilla también en aquel primer tiempo que terminaba 31 a 14 y un poquito la incógnita de que iba a pasar con los segundos 40 minutos frente a esta desventaja numérica pero era el equipo de Cobras que salía empujado por la fortaleza de Zupac iba a llegar a marcar un nuevo try ahí con el jugo agrupado y iba a encontrar un poquito de ilusión mientras se acercaban al resultado la conquista de Mateus Claudio le ponía algo de suspenso al encuentro pero Juan Pablo Castro tomaba esa pelota chocaba cabeza con cabeza con Robert Tenorio segunda tarjeta roja del partido segunda para Cobras Brasil 15 que tendría dos hombres menos en cancha y luego Iriarte el salteo de quien ya estaba en la cancha Tomás Suárez Fulch y la conquista de Juan Landó para un nuevo try del equipo argentino así es el equipo de Pampas que aprovechaba la ventaja numérica un buen movimiento de Suárez Fulch que había entrado hace un ratito para habilitar a Landó uno de los jugadores con buen partido el back de Pelgrano Tetic y después esta pelota perdida iba a haber una corrida Benjamín Elizalde el try que no iba a ser convalidado por un no con previo pero iba a quedar tiempo para un movimiento más Suárez Fulch de nuevo que estiraba un buen pase para la llegada del número 8 Santiago Ruiz que marcaba otro try y estiraba las diferencias en el resultado En los instantes finales intentó Cobras ir por el bonus ofensivo no lo consiguió ganó Pampas 41 a 21 en Brasil ante Cobras Brasil 15